En un monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar pero tu sol quería volverlo a encontrar En un lugar del tiempo la vida se unió junto con la inocencia en que nace Tierra bendita, tierra de palos y maras Esta guerreza eterna es furia que va, que baila por las naciones donde hay libertad En un monte vecino cantó un cardenal y un mediodía de flechas lo quiso callar pero tu sol quería volverlo a encontrar ¡Gracias!